El telgopor es un gran problema en nuestra vida últimamente por sus 500 años de degradación. Pero eso no es lo único. Contamina el océano, mata vida silvestre y se infiltra en nuestra cadena alimentaria. Por eso muchas ciudades prohíben el uso del telgopor. No existe un elemento que pueda reemplazar al telgopor, pero últimamente en las heladerías se lo reemplaza con plástico y cartón. Para deshacerte del telgopor, lo puedes sumergir en un plato de acetona hasta que desaparezca. O simplemente tirarlo en el tacho de basura amarillo.